¿Te imaginas un mundo en el que sean los delincuentes los que se preocupen? Ese momento ha llegado. El programa de recompensas ofrece 5.000 soles a quien dé información que permita la captura infraganti de un portador de armas ilegales. Ellos no están alertas todo el tiempo, nosotros sí, y seguirán cayendo. Que ellos se cuiden. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.